Un amor imposible, una relación que acabó por exceso de celos y constantes polémicas por ser vinculado con sus parejas de trabajo. Hoy en NotiNovelas te cuento quiénes fueron las parejas en la vida real del gran Burak Deniz. Burak Deniz y Birra de Belli Uno de los primeros romances públicos de Burak Deniz fue con la actriz Birra de Belli. Esta pareja se conoció en las grabaciones de la serie Lindas y Pequeñas Mentirosas del 2015. La química que tuvieron fue tan intensa que la relación se dio de manera muy rápida. Pero a pesar que esta pareja no había oficializado su romance, en varias ocasiones se hacían ver en diferentes lugares públicos y hasta publicaban fotos juntos con mensajes cariñosos. La mayoría de sus seguidores afirmaban que esta relación era muy bonita y estable, y hasta fue reconocida como la pareja ideal en el 2017. Sin embargo, y a pesar que mostraban momentos llenos de felicidad y amor, los rumores sobre un distanciamiento se dieron debido al acercamiento de Burak y Hande Erchel por su nuevo proyecto juntos. Pero esto fue desmentido por la misma Hande, quien afirmó que respetaba a sus compañeros, sobre todo si ya se encontraban en una relación. En 2018 volvieron los conflictos en la pareja, pero incluso, y en varias ocasiones, Burak salió a negarlo y dijo que no había problemas en su relación. Lamentablemente, estas declaraciones duraron poco tiempo, pues hicieron públicas unas fotos donde se veía a la pareja discutiendo en una cafetería. Poco tiempo después, Burak confirmó la separación por medio de sus redes sociales. Con esta noticia, la prensa empezó a especular que esta separación se había dado por los constantes celos e inseguridades que tenía Biurra, y en esta ocasión debido a la actriz Hazal Kayah, con quien Burak se encontraba trabajando en la novela Nuestra Historia desde el 2017. Burak Deniz y Hazal Kayah Empezamos diciendo que esta es una relación que jamás llegó a ser confirmada, y muchas veces ambos actores salieron a aclarar que entre ellos solo había una gran amistad. Sin embargo, muchas noticias, pruebas y hasta salidas dieron a entender que aquí hubo un amor imposible o un amor prohibido, así que te cuento los detalles para que tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. En el 2017, Burak y Hazal protagonizaron la novela Nuestra Historia, donde empezaron a mostrar su gran relación en el trabajo. Meses después, ambos actores empezaron a seguirse en sus redes sociales y a compartir diferentes fotografías de las escenas fuera del set. Esta gran complicidad creció aún más después de varios viajes juntos a diferentes países para promocionar la serie. Muchos fans se dieron cuenta de este acercamiento e hicieron crecer los rumores sobre una relación entre ambos actores. Pero esta ilusión se apagó cuando Hazal subió una foto a su cuenta de Instagram al lado de su pareja, el productor Ali Atay. Mientras por su lado, Burak daba más de una entrevista al lado de su pareja, Birra Develi. Si bien esto hizo que los rumores bajaran notablemente, todo cambió cuando Burak y Hazal fueron de alguna manera los culpables de las constantes discusiones entre Burak y Birra, ya que fueron vistos a altas horas de la noche caminando solos por las calles de Estambul. Pero al ser abordados por la prensa, ambos actores decidieron tomar caminos separados sin dar ninguna respuesta. En el 2018, las publicaciones de Hazal y Burak ya no eran constantes, y esto se dijo que dentro de las grabaciones había surgido una pelea entre ellos, pero ellos decidieron aclarar los rumores con distintas bromas en sus redes sociales. Poco tiempo después, fueron vistos cenando juntos sin sus respectivas parejas, y en esta ocasión esto provocó la ruptura definitiva entre Burak y Birra, generando así aún más polémica. En octubre del 2018, Hazal y Burak viajaron juntos a una premier. En este viaje se les vio más juntos y felices que nunca, incluso Hazal estaba utilizando la casaca con la que Burak estuvo el día anterior. El mismo día, Burak subió una historia a su Instagram donde ambos actores tenían el filtro de corazón. Pero luego de este viaje, y con grandes rumores de una relación entre Burak y Hazal, una noticia dejó en shock a todos, pues Hazal anunciaba su compromiso con Ali Atay, y con una fecha extremadamente rápida. Increíblemente, con esta noticia, Burak tomó su distancia de Hazal, e incluso se fue a Berlín de vacaciones, pero regresó a Turquía para asistir al matrimonio de Hazal. Luego le dio me gusta a todas las publicaciones de la boda, y subió una foto con una frase que decía, fue real y fuimos los mejores. Un mensaje que fue dirigido a Hazal Kaya, su compañera en Bicinjikaye, o quizá a Hazal Kaya, el amor que nunca pudo concretarse. ¿Qué opinas sobre esta supuesta relación? ¿Crees que realmente pasó algo entre ambos actores? Burak Deniz y Didem Soydan En octubre del 2020, los rumores sobre un acercamiento con la actriz y modelo Didem Soydan, quien es siete años mayor que Burak, empezaron a ser cada vez más fuertes, sobre todo cuando se les vio juntos en una cafetería. Al poco tiempo, Didem respondió a la prensa que le preguntó qué tipo de relación tenía con Burak, y ella dijo, Estoy enamorada, me siento tranquila y feliz. Tras esta confirmación, la pareja se dejaba ver paseando en parques y restaurantes, aunque por aquel entonces no era lo adecuado, ya que la pandemia había brotado en el mundo y ellos dieron positivo a COVID-19. Aún así, continuaron paseando y lo peor de todo, sin protección alguna. Por ese motivo, esta relación no fue bien vista por nadie en su momento. A finales del 2021, y con la polémica entre Burak y Hazal, la relación que tenía con Didem parecía estable, pero nuevamente en la prensa turca se empezó a hablar de una supuesta cercanía entre Burak y otra actriz. En esta ocasión, era Alina Voss, quien era su pareja en un nuevo proyecto, y con esto encima la relación de Burak y Didem terminó. Pero esta ruptura solo duró seis meses, pues la pareja volvió a darse una oportunidad en el 2022, oportunidad que terminó en tres semanas y terminaron de manera definitiva. Los motivos no quedan claro, y aunque muchos dicen que fueron por celos por parte de Didem, otro gran grupo afirma que fue Burak quien terminó la relación, pues por aquel entonces Didem subió unas fotos a sus redes sociales en toples, y Burak no aceptó esto, pues al parecer es bastante conservador, como suelen ser los turcos. Burak Deniz y Vestemsu Ozdemir En septiembre del 2023, los rumores sobre un nuevo romance entre Burak y Vestemsu Ozdemir empezaron a crecer, y esto se dio tras un evento al que ambos asistieron. En dicho evento, se les vio muy cercanos, bailando, haciéndose chistes y pasando prácticamente toda la velada juntos. Y aunque hasta la fecha no hay nada confirmado, la prensa sigue detrás de esta posible pareja. Lo último que se supo de ellos es que habrían viajado juntos a Italia. Además, Burak subió una foto a sus historias de Instagram, donde se puede ver a su perrita Mia en compañía de Vestemsu, y junto a ellas un corazón. Con esto, está prácticamente confirmada la relación que existe entre estos dos actores, y al parecer están viviendo un hermoso momento en su vida, que esperemos sea bueno para ambos. Y hasta aquí el video sobre las parejas en la vida real del gran Burak de Nis. Cuéntame cuál de estas historias te sorprendió más. Leo tu respuesta en los comentarios. Antes de irme, te invito a ver este video donde te cuento quiénes fueron las parejas en la vida real de Hande Ertzel. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un nuevo video de tu canal Notinovelas.